En la mesa de oro puro, hay un anhelado de oro y sus lámparas que encenden tarde a tarde porque nosotros estamos con un lugar, guardando la moración para poder hogar, nosotros pero ustedes no han dejado, porque nosotros estamos con un lugar, la cabeza de Dios verdadero, porque usted nos hace profecidad, y nosotros intentamos desayar para hacer somar la alarma de batalla contra ustedes. Oh hijos de Israel, no perdemos la lluvia. Los de sus antepasados se quedan con la vida. Le agradecemos su participación, a pesar de que le quedó un poquito altito allí, vimos de que le dio bastante bien. Ahí dice que gracias Urielito, se me merecen aplausos niños. Muy bien Urielito, gracias. Estaba trabajando en lectura precisa, verdad. La lectura precisa es leer en voz alta, pero no solamente los niños deben de leer en voz alta, sino que también los saludos, para que se oigan, para que le oigan a los demás. Pero sí apreciamos, Urielito, su participación y también su esfuerzo, y sin lugar a dudas también de sus padres, verdad. Muy bien, gracias. Vamos a pasar al discurso 2. Gracias. 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 Gracias.